¡Suscríbete al canal! Hoy empieza la farándula, hoy empieza la brújula a rodar y la farándula y los colegas van a empezar a seguirnos, Elisa, porque hoy vamos a marcar el mapa del 2021. Hoy arranca el espectáculo, a partir del programa de hoy en Chismeno Life. Hoy, hoy, hoy. Espectáculo, culo, culo, culo. Un loco, un loco. Y es un placer para mí compartir este programa con la hija de Platanito, porque realmente no te conocía y sé que, bueno, Elisa no vino, pero estás aquí. ¡Eh! ¡Fuera, dos! ¡Eh! ¡Vamos! ¡No! ¡Vengo de rumbera! No, comadre. No, te queda muy lindo, Elisa. Muchas gracias. Muy juvenil, muy milenial. Oigan, comadritas, déjenme comentarles algo. Hoy tenemos, ¿qué son? ¿Tres bombas? No, cuatro, Elisa. Cuatro bombas que van a marcar el rumbo. Pues no puede haber. Así que les pedimos, comadres, encarecidamente, que nos compartan. Oigan, síganos. Hay muchas que nos hacen el honor, y también muchos chicos, de vernos, pero que no están suscritos. Por favor, por favor. Y acuérdense ya de paso, cuando estén ahí siguiéndonos, también síganos en El Chisme es lo mejor, ¿no? El Chisme es vida. No, El Chisme es vida a todos. Ahora, es importantísimo que el programa de hoy lo compartan, porque hemos decidido en el día de hoy, ya 12 de enero, a miras de que Bisoño, Televisa cometa, Azteca cometa la locura de regresarlo aventaneando el lunes, vamos a tirar la bomba de Bisoño hoy. Hoy la bomba de Bisoño, avísenle a todo Azteca, Patichapó y a todo el mundo allá, avísenle que hoy se tira la bomba mundial de Bisoño. Y también tenemos aquí una incógnita, porque el güero cabaretero desde que llegamos me está diciendo, de una súper famosa, y no me quiere decir el nombre, que... Vamos a jugar a... No, Elisa, este es el enigmático de hoy. Ay, pero a mí sí dime. No, a vos tampoco, porque después me lo decís vos primero, no. Hoy, contagiada de COVID-19, una de las actrices más grandes de América... ¿Para qué dijiste la palabra? El algoritmo ya te escuchó y nos va a dejar de repartir. Ay, Dios mío. Bueno, no, 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 ayúdenos a repartir. Señores, ¿quién es? A ver, vamos a empezar a jugar. ¿Quién es esta actriz que está hoy? Se fue a hacer una cirugía, se iba a hacer una cirugía en Guadalajara. Dame una pista, dame una pista. Se iba a hacer una cirugía en Guadalajara y le hicieron los análisis y le salió COVID-19. ¿Es mexicana? No. Bueno, ayúdenme, comadritas, a resolver esta incógnita. Y también tenemos, ayer vimos unas noticias fuertísimas. Todas eran bombas de la hija de Joan Sebastián. Y hay muchas comadritas que no entendieron bien porque eran como cinco informaciones que no se sabían públicamente. que nuestra investigación la sacamos al aire, entre ellas que está pidiendo todas las regalías de Estados Unidos, que tuvo un hijo. Entonces, hoy se las vamos a poner, o sea, que tuvo un hijo, la mujer de Joan, con otro señor, y le puso el nombre de Trigo. Pero todo esto hoy se lo vamos a barajear más despacio. Ella rompió el silencio en Despierta América y tuvo tan poca consistencia, pobre la chica. Se le hicieron pedazos. Ya dije, el abogado te dijo que tenés tres casas. ¿Cuál es el problema? ¿Es un problema burocrático? Bueno, pero más adelante, más adelante. Señores, hoy rompemos otra bomba y otra exclusiva para que empiecen a trabajar nuestros colegas. Señores, hoy, Laura Oso, Laura Oso, señores, señores, en tremendo lío en los Estados Unidos. ¿Ahora y aquí también? Acá, Elisa, las máximas autoridades de Estados Unidos. Bueno, más adelante también les vamos a hacer. Y también tenemos en exclusiva, comadres, otra bomba más, porque así somos aquí en Chisme Bomba. Generoso, generoso. Exacto, deberíamos de ponerle Chisme Bomba, ¿no? Chisme Bomba. Bomba, bueno. Ahora nos copian todos. Música de tensión, mi querido Pepito, porque el día de hoy vas a escuchar, sí, aquí, unos audios calientes de Cristian Castro diciéndoles barbaridades a una mujer. Y déjenme decirles una situación, no se lo está diciendo a la novia que nos acaba de presentar antier. No, o sea, él presentó a la novia y aparecieron 10 más que reclamaban el novia. Pero rápidamente, vámonos, porque rápidamente les vamos a comentar que salió la revista TV Notas, que siempre acuérdense que dicen que le dijo la vecina que un tío, que el del 8 de la tiendita, le comentó. Pero. Pero, que curiosamente. Nadie los demanda. Los demandan, pero la mayoría de las veces es verdad lo que dicen. Y resulta que la cabezona, nuestra consentida Angélica Rivera, como que cuál crisis, cuál infección, cuál pandemia. Porque la muy, ¿cómo se dice? Bribona se fue con toda la parentela, con todas sus hijas y el novio de las hijas a hacer lo que más le gusta. Se fue a decir, chequen ustedes, Abel en avión privado, o sea, nada más de puro avioncito. Yo me imagino que debe ser avión de ella, pero acuérdate que la, si la gasolina y todo eso cuesta carísimo. Se dice que en este viaje, entre sus compras, porque ahí en la revista hasta detallaron de los outfits que se la pasaban presumiendo y las captaron entrando a Christian Dior, a todas estas tiendas así carísimas de París. Bueno, que se gastaron más de dos millones de pesos, que eso vendría siendo, ¿cuánto mi pepito? Un equivalente a cien mil dólares en estas, en compras, en este viajecito. Y ella, a pesar de que andaba media fachosilla y se puso el cubrebocas y pensó que iba a pasar desapercibida, la fuente de la revista dice que ella, pues se sorprendió cuando vio que había paparazzis. ¿Y cómo no va a haber paparazzis si es la ex primera dama del país? Y aparte el destino, mi chula preciosa, te hubieras ido a un lugar más distrito, a mamota. No, en Suiza también ahí hay un montón de paparazzis. Bueno, a lo mejor porque no hay a los famosos, ¿no? No, pero esta se va a los lugares que va todo el mundo. Pero ya no hay lugar en el mundo. Con madres antes, por ejemplo, escuchábamos, ¡ay, se encontró un mexicano, a López Portillo, el expresidente de México, y le gritó, ¡ratero! O sea, eso nos enterábamos así de vez en cuando. Pero ahorita déjenme decirles que los mexicanos están por el mundo y que esta pobre señora, por su proceder, como se aportó de que nos vendió y aceptó su contrato con el heralio de los mexicanos. No, déjame decirte. Pero acá me hablas de Angélica Rivera todo el año. ¡Ay, qué tal no la puedo superar! Bueno, entonces, sin sufrir, ustedes la votaron. Que todo el mundo, o sea, no va a haber Angélica ni debajo de una piedra, en ningún lugar te vas a poder esconder, porque en la revista dicen que ella no ve redes sociales por salud mental, pero que ya está consultando, imagino, con especialistas, para ver cómo le va a hacer para lavar su imagen, porque quiere regresar a los mexicanos. No, ya regresa, ya está pautado que regresa, Angélica. ¡No, qué! Sí, sí, además la gente le está dando rating con la novela, que es el refrito. La gente la está apoyando. Mira, no hizo nada como primera dama. ¿Por qué no ahorita con el dinero que por ahí debes de tener? ¿Por qué no haces alguna obra social? Cecilia Galeano, señores, la están involucrando porque hicieron una obra que se llamaba Solteras en Cuarentena, con María José Suárez y la Barbie, y parece que se quedó con un adelanto de 100 mil pesos. Yo me contacté anoche, me habló, pero después ya desapareció. Así que, Cecilia, si no aclaras, vas a oscurecer. Así que mejor da la cara. Porque el que calla, mi querida Ceci, otorga. Te clavaste ese dinero, es lo que dice la revista. Esto está fuerte. Y tú hay que darte callada, pues otorgas. Se iban a repartir entre las tres las ganancias del streaming. Parece que se gana plata en el streaming, porque Revedé ganó bastante también. Así que, no sé, Cecilia da la cara y explica cómo, además, eso es un desmadre, eso del streaming y cómo se cobra el dinero, todo eso es muy complicado. Y como nosotros se los habíamos dicho, comadres, porque nosotros siempre, cuando hablamos algo es porque teníamos los pelos de la burra en la mano, aquí les habíamos dicho que se había ido de vacaciones en el Conde con el peluquín asesino a escasos metros de Giovanni Medina con su hijito. Efectivamente, también ya salieron las fotografías en la revista. El hotel donde se quedaba Giovanni, no, en el hotel donde, en el restaurante donde comían Acapulco todas las noches Giovanni, enfrente estaba el hotel donde, barato, que se quedó Larry y Ninel. Entonces, no se vieron de casualidad. Pero un paparazzi los agarró en la playa y parece que ella se fue al agua a mear. Ay, eso está fuerte, fíjense que anda por ahí un video. Mira, ahí fue y meó, parece que fue a mear. Miren la cola, muy bueno el paparazzi, ¿eh? Dicen que hay un video, comadres, donde se ve que se agacha, que va a hacer pipí. Fíjate que mucha gente va y hace pipí en el mar. Sí, porque el mar cura todo. No, pero... Pero ojo, hay que tener respeto por el otro, para venir la ola y te tragas el meo de Ninel Conde. Imagínate que ese meo tiene un poco de silicona. Entonces te puede hacer... Es tóxico. Es tóxico. Te puede hacer un stroke aquí en el esófago, ¿no? Bueno, pero para que ustedes vean, comadres, que aquí todo lo que les decimos primero te enteras aquí y luego pues ya sale para todos lados y hasta compruebas con fotografías. Oye, pero ¿qué creen, comadre? Que esta señora, fíjense ustedes, les vamos a poner un video que ahora dice que quiere tener otro hijo. ¿Ninel? Dice. Pero si tiene... Ya no puede. Pero porque... Y aparte dice que tiene 44 años porque a ella, aunque su marido tenga 18 demandas, aunque tú le presentes las pruebas en su silicona jeta, a lo mejor es muy mal en matemáticas. Y ella dice... Él no. Él es bueno en matemáticas. Todavía no quiere hablar de eso. Pero vamos a ver este video. Adelante. Sí, pues sí. Esa es la verdad. El estar cerca del mar a mí es una terapia y es una bendición. ¿Cómo te la pasaste, Ninel? Vivimos también con Larry. Bien, bien. Pues tranquilos. Pues no podemos hacer las actividades que hace uno normalmente, pero dentro de todo muy tranquilos. Muy contentos. Oye, en esta sección de preguntas, tú decías que existe la posibilidad de encargar un nuevo bebé. Ver a Ninel Conde nuevamente embarazada. Bueno, yo me preguntaban los fans, pero ahorita mi bebé es este nuevo disco que voy a grabar. La verdad es que estamos dejándole a Dios que Dios obre y si es su voluntad, pues bueno. Pero no descartar la posibilidad. Los hijos son una bendición. Digo, no está ahorita en un plan a corto plazo, pero tampoco... Si se diera, pues no tendría que ser a larguísimo plazo. Porque bueno, ya tampoco tenemos 23. No tengo 50, como están diciendo, tengo 44, pero pues ahora sí que cada quien tiene su sistema, pues el metabolismo y todo, pues hay una edad metabólica y una edad física. Entonces, gracias a Dios, mi edad metabólica estaba. Bueno. Te toña mentirosa. 44, ¿a dónde? Tú estás siguiendo el consejo de mi abuelita que dijo, si te vas a quitar los años, ya quítatelos de 5 en 5. Es tu palabra. Sí, las divas siempre se quitan 5. Sí, es tu palabra contra los demás, pero... O sea, 44 tiene entonces 49. Bueno, pero déjenme decirles, Comares, a ustedes les consta. Nosotros hace como 4 meses sacamos un documento de identidad donde se prueba que la señora está mintiendo. Acaba de cumplir en septiembre sus 49 añotes. Aquí está de nuevo el documento. 71. Nació en el 71. Acaba de cumplir 49 años en septiembre. Qué barrio. El 29 de septiembre. Vean ustedes, este documento, como ustedes lo acaban de ver, vuélvanlo a poner, señor productor. Es un documento oficial. O sea, que Ninel, para que ustedes chequen, en esa simple situación de la edad, echa esta mentira así con la mano en la cintura. Mentirosa. Para que vean ustedes lo mentirosa que es. Vean, ustedes vuelven a poner el video con la edad, por favor, mi querido Pepe. Ella, mi querida Ninel, ya no te cosas al primero esbor. Y fíjate que qué peligroso, aunque hay clínicas de fertilidad, yo les he comentado aquí, comadritas, que naturalmente, ustedes vean ahí en Google, la fertilidad la pierde una mujer a un 70% a partir de que cumple los 27 años. Y luego cada año... Bueno, igual nada. Es una exageración también. No, no, no. Esto es lo que dicen los estudios. Obviamente te puedes embarazar. La exageración tuvo hijos a los 50. ¿Quién? ¿Quién? Todavía puede fertilizar y todo. ¿La regla la debe tener? Todavía no sabemos. Pero fíjate que a mí me... O sea, como con la mano en la cintura, ¿no? O sea, imagínate todas las mentirotas que siempre se está echando. No, aparte si le da al bebé después el pecho, va a saber a... No, no importa que tenga silicona, así se puede. Todas se la quitan. Ah, se la quitan. ¿Qué pasó, Leito? Todas se la quitan hasta... Todas, 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 todas. No existe una mujer. Bueno, o sea, algunas que otras, pero todas se quitan. Oye, Lalo, perdón, el Leo, están compartiendo, ¿no? Porque vienen los bombazos del año hoy, señores. Arrancamos la farándula hoy con bombas muy fuertes. Tienen que estar compartiendo este programa. Así que el día miércoles vamos a ponerles aquí un promo porque estuvieron bien buenos los del medio. ¡Ey! ¿Qué tranza? ¿Cómo andan? Oigan, aquí rapidito para invitarlos a que vayan a ver los del medio al canal de Pepe Garza en YouTube. Esta semana hablamos de los artistas del regional mexicano que fallecieron este 2020 artísticamente. Los que no la libraron, no sacaron música y la gente lo sacó de su corazón. ¿Quiénes son? Vayan al canal de Pepe Garza, chequense los del medio y diviértense con nosotros. Ahí está el avi bohemio, Pepe Garza, un servidor de pinche rica. Y nuestra invitada especial, Carla Soto La Plebe, que, bueno, pues nos dijo también sus artistas que ella cree que no funcionaron. Nosotros decimos los de nosotros. Y usted, es importante que nos diga quién cree que no la libró este 2020. Vayan al canal de Pepe Garza en YouTube. A ver los del medio. Bueno, nosotros aquí sacamos nuestra lista a nivel internacional, quién falleció, pero sí sería interesante comérselos también saber dentro de la música grupera quiénes, los de la séptima, acuérdense uno de ellos, o sea, quiénes son los que partieron de este mundo. Correcto. Bueno, si tienen mensajes o cosas, nos están llegando cosas muy buenas a nuestro email, de contacto arroba chisminolai.com. También suscríbase y, por supuesto, un saludo a la comunidad de Facebook. Y Leito, ¿quién está ahí? Aquí tenemos a Gaby Arrington, que como todos los días presente para el chisme calchetón, nos manda cinco dólares y dice, hola, hermosos, me encantan. Carol Castillo nos manda cinco dólares y dice, hola, mis amores, saluditos, el programa número uno, los quiero mucho, Seriani y Enisa, amo sus notas. Vamos. Oye, Seriani, que le mandes una melena, por favor, para la señora Alma Luz. ¡Melenazo! ¡Qué lindo! Dos palabras que son las más importantes, Alma y Luz. Oye, y dime una cosa, ¿no te mareas cuando haces melenazo? Sí. Pero también me revuelve las neuronas así y me las deja así como las de Alicia Machado un poco. Magaly Santa Rosa nos manda 50 pesos. Muchas gracias. Y Fanny Siles nos acaba de llegar un superchat por cuatro dólares. Gracias. Divino, divino. Las chicas que postean también, las comadritas todas divinas. Muchas gracias, comadritas. Hay más mensajes, mi querido Leito. Oye, ¿y cuándo se va a resolver este coso para que pongas los mensajes aquí en la pantalla? Déjenme comentarles, comadres, que no es cuete nuestro. Resulta que YouTube que quiere agarrar billete por todos lados ahora está peleando con la compañía que ayuda a que tú pongas los mensajes de ustedes así en pantalla y les están pidiendo billete. ¿Ya se arreglaron, Leo? No, si no, ya lo estuvimos poniendo. Oye, antes que sí, ¿qué más? ¿Qué más, Leito? Dice Seriani, admiro tu profesionalismo. Sigue revelando todo lo sucio de las televisoras. Somos muchos los que te apoyamos, dice Israel Valeriano. Bueno, en Telemundo, a partir del 20 de enero, Telemundo empieza a despedir un montón de gente y Univision empezó ayer, Elisa, con la asunción del nuevo presidente que lo sacaron de Telemundo, lo pusieron en Univision y ya sacaron a varias gente importante. Y fíjate que yo no me había dado cuenta hasta ayer que me dijiste que dejaron ir a mi amigo Jas Montana. Jas Montana, que manejaba Univision Radio. Para que vean, comadres, cómo aquí no somos interesados. Le sacaron la anchor del noticiero de Miami, el 23. Bueno, un desastre. Igual tiene que cambiar. Yo no sabía que ese amigo tan querido, porque es mi amigo, era el mero mero ahí de Univision. Sí sabía que trabajaba ahí. No, sí. Pero no sabía que era el mero mero pecatero. Y lo sacaron, Elisa, pero bueno. Sí, le hubiera dicho. Bueno. Lo hubiera saludado antes. ¿Se acuerdan del médico? Te mando un abrazo, Jas Montana. Así que bueno, nada. Después vamos con los titoqueros. Ah, ¿qué pasó? Esto está de moda agarrar las casas abandonadas de los famosos y mostrarlas. Ya hicieron con Luis Miguel en Acapulco, ahora siguen con Cantinflas. ¡Sí! Vamos a ver. Miren qué linda que está. Bueno, tiene una imagen, una estatua de Cantinflas. Ay, pero está toda deteriorada. Sí, pero era hermosa. Él descansaba ahí. Tiene unos murales, unas pinturas. Vean nada más. A mí, ¿sabes qué? Me estoy sospechando que a lo mejor las compañías que venden las casas les están dando acceso para promoverlas, ¿no? Bueno, pero no las querrían promover así, ¿verdad? Ay, Elisa, mira esa cocina. Bueno, se dice que esta mansión la compró Cantinflas desde el 44. También tuvo otra en San Luis Potosí, pero cuando salió del monro con el gobernador, también la dejó y estaba... Esa no sé si está abandonada, pero esta fue desde 1944. No, la otra está como pasaje turístico. Tenía ya por aquí. Y vean esta estatua. Ahí está la estatua, ahí está. ¡Guau! ¡Qué bonita! Ah, y esas albercas son naturales. Son hacia el mar. Con peces japoneses. Exactamente. Esa es con agua de mar directamente. Es una pena, una tristeza que legendarios, o sea, que sus casas se encuentren en estas condiciones. Pero además la energía de los muertos y los famosos queda. Aquí está la casa de Mar y Limón, lo que las rentan para quedarte un fin. ¿Has ido? Sí. Yo también he ido a esa casa. Mira, esta casa... ¿Cuánto era la que la venden? Por 250 millones de pesos. ¿Que serían dólares? Bueno, no sé, pero... ¿Nos dicen la cifra en dólares? ¿Cuántos serían dólares, perdón? ¿Me hacen la cuenta, por favor? Este... Pues bueno, esta casa, la verdad que en algún momento yo recuerdo que dentro de los paseos te llevan a ver las casas de los famosos... By the way, en Miami te pasean por la de Paulina Rubio, que en cualquier momento no va a ser mala de Paulina Rubio. 11 millones de dólares, comadres, más adeudos. Ay, no, no, no. Imagínate. No llegamos al número. Más superchat, por favor, para comprar la casa de Cantín. Para pagar la renta, cual compra casa de... Para pagar el mortgage, cual casa de Cantín. Bueno. Oye, pero bueno, este... ¿Arrestaron a estos chicos o no? Bueno, aquí hay una situación, comadres. Empezaron a correr imágenes, las vamos a poner, o no se puede porque no son de nosotros. No, los chicos del recodo. Bueno, de un supuesto arresto a dos integrantes del recodo. Las imágenes son fuertes porque los agarran como delincuentes y los suben a una pick-up. Se trata de Ricardo Jacupicio y de Giovanni Mondragón. Entonces, fíjense que aquí hay algo... Ay, ¿nos salimos? No. Aquí hay algo bien curioso, comadres. Que yo, este... Normalmente tengo relación con la relacionista pública de la oficina de recodo, que es la mano derecha de Chuyita. La mamá, la mera mera ahí. Y ella siempre es súper atenta cuando yo le mando preguntar cosas. O sea, es una chava así súper delicada, súper linda. Y le estoy escribiendo desde la mañana. Es más, ahorita antes de empezar el programa le hablé y me cortó la llamada. Entonces... Entonces, todo indica que esto es una realidad. Nos encantaría saber por qué estos dos integrantes... ¿Por qué, Elisa? Hubo confusión. Porque en el 2006 hubo otro video donde también fueron arrestados otros dos. Pero no, fueron tres. Ahí ese fue Sergio Gutiérrez, fue Joel y fue Poncho. La imagen... Exacto. Y esa fue por una situación de que no habían pagado los impuestos del IRS. Aquí es... Cuidado con el IRS. Que eran 150 mil dólares. No, pero esto es algo nuevo. Entonces, pues, estamos preocupados. Bueno, dicen... Perdón, me está diciendo... Me está corrigiendo aquí el productor. No es que no habían pagado. Es que no habían declarado 150 mil dólares en efectivo. Y ese fue el motivo en el 2006, como nos lo acaba de decir el güero. Pero, pues, a Doña Chuyita, a Joel, a Poncho... Denos un llamadito. Para saber qué es lo que está pasando. Porque la gente que les apreciamos y sobre todo su público están impactados con las imágenes. Ya tendría que haber un comunicado hasta ahora del día donde digan, no es verdad este video o si pasó esto. A lo mejor hicieron algo muy grave. No sabemos. Es que eso se presta... Cuando no das la cara, se presta tanta especulación. Cecilia. ¿Qué pasó? ¿Por qué vimos esas imágenes tan delicadas? Las imágenes tan delicadas donde, como cualquier delincuente, los esposan, los ponen contra la camioneta. Y síguense que a mí me dio mucha pena porque se ven ahí los dos que van bien humillados. Terrible, terrible. O sea, terribles. Entonces, nos gustaría saber qué está pasando, mi querida Dali. Si me puedes regalar una respuesta. O tú, Poncho, o Ceci, su esposa. Queremos saber qué fue lo que pasó. ¿En qué ley rompieron estos chicos para que se esté guardando tanto hermetismo? Bueno. Entonces, pues bueno. Vamos al escándalo, Lisa. Pon la música de atención, por favor, comadres. Lo peor que pudo hacer Cristian Castro es presentar a una novia oficialmente. Y además que esa novia trae cola. Esa chica trae cola, pero el problema que... ¿Cómo que trae cola? ¿Tiene pompis o cómo? No. Aparente y alegadamente. Pongan la imagen de la chica esta, Maite. Y la pregunta del millón es, Maite, ¿está con Cristian ahora? Ahí la podemos ver en un video. Aparente y alegadamente, tenía un novio argentino esta chica. ¿Es mexicana o es argentina? No se sabe. No se sabe. ¿Mexicana no creo? No, no, no. ¿Es colombiana o es argentina? ¿Tú crees que no hay mexicanas guaras? No, no, no. Porque yo sé que no es mexicana. O es colombiana o es argentina. Ok. Pero ojo, que esta chica tenía un novio. Y el novio no sabía que estaba con Cristian Castro. Sí. Entonces, dice que la abuela, la madre, le regaló un pasaje a Miami para Año Nuevo. Y es argentina. A ver. Maite es argentina. Le dice a la mamá, al novio, mi mamá me regaló un viaje a Miami para fin de año. Me voy a Miami. Y el novio ahora ve a Cristian con su novia y la pregunta del millón es ¿Está embarazada, Maite, del novio argentino? Y Cristian no lo sabe. ¿Cristian no lo sabe? ¿Se va a entrar a la ubica aquí? Espero que no se lo encaje a Cristian para sacarle dinero porque sería un horror. Cristian, fíjate si está embarazada, que es un argentino. No, fíjate, hace la caudografía, si sale un chorizo, es argentino. Esto es grave, esto está. Y además, la cantidad de chicas, Elisa, esto es una bomba. No sé si tienes, señor productor, porque fíjese que ayer que vimos las noticias, ahora que nos presentó a su novia, hagan de cuenta que el gallito feliz alborotó al gallinero porque le empezaron a salir un montón de mujeres diciéndole, pero ¿cómo si apenas hace dos días me estabas mandando mensajes? Mensajes, pero ¿cómo si tú? Supuestamente el modus operandum es que a él le encanta por redes andar ligando. Y hoy te vamos a presentar, comadre, aparte de esta bomba que acaba de dar Javier, un audio cachondo. Si hay niños, por favor, se les pide que los retiren o que le bajen el volumen. Muy asqueroso lo que vamos a decir. Y también déjenme, ¿les comentamos lo del dos o no? Una dice que eso, Elisa, que... Pero dilo, dilo tú. Una dice, una dice, y esto es muy desagradable, atención la prensa, cuidado. Una de las chicas dice que lo que le gusta a Cristian es que... él pueda ser arriba de ellas... Del dos. Ya, el guacala, el popó. Así que eso está... Las chicas nos están escribiendo a nosotros. Pero él muy decente, supuestamente lo que se dice, él muy decente, les pide permiso. No vayan a pensar que las agarra así nada más de excusados, sin aguabá, sin avisar. No, que les pide permiso para agarrarlas de excusar. Ahora, mira, Elisa, o Cristian le escribe a una y le dice, te asmo, el 8 de enero podrías venir a Los Ángeles. Vení con tus nenas. Y una compró el pasaje. ¿Con sus hijas o con sus nenas? Con sus hijas. O sea, una compró los pasajes para venir a ver a Cristian a Los Ángeles y él ya está con otra. O sea, ¿cómo le vas a decir yo te amo? Enero 8, estaría genial que vengas para acá. O sea, es una locura lo que está haciendo Cristian. O sea, hace unos días, comadres. Miren, ayer en Chisme, tienes los mensajes de todas las fans en las redes cuando él presentó esa foto. Le empezaron a escribir y a decirle, pero ¿cómo si me acabas de decir esto? Y no fue una, dijeras, bueno, dos, que anda ahí de mal portado. Un montón, comadres. No, 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 Elisa. Es que sí está bien anormal. O sea, ¿qué le pasa? Bueno, hay otros mensajes donde él le escribe a las chicas a ver si los pueden poner. Leito, ¿nos haces el favor, mi amor? Dice Cristian Castro. Feliz Navidad, amor de mi vida. Qué ganas de que estés aquí conmigo. Estoy solito y pensándote. En diciembre 27 dice. ¿No me amas? Extraño platicar contigo, amor. Ven a conocerme. Te juro que no te arrepentirás. Quiero hacerte el amor y besarte muy rico. Te trataré como nadie te ha tratado. Quiero algo serio contigo, cielo. Ahorita que leí eso de que te trataré como nadie te ha tratado, me imaginé. Pues nadie la ha hecho arriba de ella, ¿verdad? Sí, qué feo que te agarren de excusado, ¿no? No, no, no. Porque ahí dice que le está hablando así de cariñosa, pero le está diciendo ven a conocerme. En esta todavía no hace sus necesidades. Le invito al concierto. Sí, pero ahí en esta, por la fecha, por esa fecha, mi querido Leo, ahí todavía no la conoce. O sea, por lo tanto, no la ha agarrado de excusado. No, yo sé, pero le está prometiendo que la va a tratar como nadie la va a tratar. Se la va a hacer si viene. Y luego que dice. Feliz año, mi amor. Te amo. ¿Te gustó mi concierto? ¿Lo viste? Mi amor, me mudo a Argentina. ¿Te puedo ver antes? Paso a Cancún si gustas. Me quiero despedir de ti, mi vida. Ay, Dios mío. ¿Tenemos un mensaje de aquí, señor productor? Bueno. Ay, que tenemos un mensaje de una chica. A ver, hábleme. Un audio, ¿no? Porque no le entiendo. ¿Estás hablando? ¿Se te está escuchando la gente? Señores, tenemos un audio. Tenemos un mensaje que ha llegado. Pero a ver, señor productor, ¿está escuchando la gente a usted o no? Primero el mensaje. Vamos a un mensaje. Bueno, no, es que nos habla y luego nos quedamos aquí callados. Nos parecimos locos. Sí. Yo estoy hablando con Elisa, Elisa conmigo, pero parecimos locos. Sí, señor productor, si se quiere comunicar con nosotros para no hacer estas pausas, háblenos aquí también, que las comadres se escuchan. A ver, ¿qué tenemos? ¿Un mensaje o el audio? Fíjense bien, comadres. Este audio cachondo de Cristian Castro lo vamos a escuchar, pero déjenme decirles que son muchos y muy largos. Esto es una investigación acá de mi querido güero cabaretero, pero si ustedes quieren seguir escuchando más de estos audios, se van a dar a conocer el día de hoy. Ocho audios en exclusiva tenemos hoy en Estrella. Para que nos vayan a ver a las 4 de la tarde, comadres, que están en otro país. Luego nos ven en la nochecita por YouTube, que suben los programas. Pero traten de estar a las 4 de la tarde, 3 Centro por Estrella TV. Pero vamos a darles una probadita. Espero que hayan retirado a sus niños. Está muy, muy cachondo lo que le dice Cristian. ¿Están poniendo los oídos de los nenes? A esta mujer. Vamos. Adelante. ¡Bomba! Ay, Doris, qué rico. Qué cosa tan rica. Qué lindo. Te voy a enchupar todo, todo rico. Me dejas verte. Déjame verte sin lo de arriba. Déjame verlas. Y abajo también, déjame ver. Falta mucho para poder chuparte. ¿Me dejas? Por favor. ¿Otra vez? O sea, le ha escrito a 20.000 chicas. Es un día. Se lo escribió a una paleta. A una paleta le escribió porque quería chuparla. Pero a ver, Cristian. Yo les voy a decir algo a los compañeros de la prensa. Pueden tomar si gustan el audio, pero nos dan crédito. Porque no trabajamos para ustedes. ¡Ay! Qué fuerte, Lisa. Y los otros también están todos así, bien sexosos. Y, Cristian, yo no entiendo. Ahora, lo de preguntarle a tu novia si está embarazada. Eso está muy fuerte. Este, la verdad que hay más muy así de este estilo, de este tipo. Me gustaría volverlo a poner, comadres. Escuchen bien. Adelante de nuevo. Vamos a vuelta con el audio. Ay, Doris, qué rico. Qué cosa tan rica. Qué lindo. Te voy a chupar todo, todo rico. Me dejas, me dejas verte. Déjame verte sin, sin lo de arriba. Déjame verlas. Y abajo también, déjame ver. A ver, falta mucho para poder chuparte. ¿Me dejas? Por favor. Bueno. Nos están hablando también en este momento, comadres, del canal. Y nos dicen que para la chica que se hizo este audio, también les vamos a presentar su testimonio. Así que los esperamos hoy a las cuatro de la tarde. Va a romper el silencio. Exactamente, con un testimonio. Bueno, vamos al tema de Juliana Figueroa, ¿no? Ayer rompimos con algunas informaciones un poco fuertes. Quizás estuvo un poco enredado, pero era demasiada información la que teníamos. Exclusiva. La chiquita habló hoy en Desperto América, no tuvo consistencia, no sabía explicar lo de las casas. El abogado de la albacea dijo que tiene ella tres casas en Estados Unidos, más la... ¿Qué tiene las casas? Es un tema burocrático, todavía no se las han entregado. Una de ellas en México, entiendo, que ella no ha habitado. Dijo, ahí está la casa, hábitala cuando quieras. Correcto. Ahora, el abuelo de esta chica... Música de atención. Esta chica no puede hablar mucho, porque la familia está sucia. O sea, este hombre, Esteban Alonso, que era el papá de Erika Alonso, la mujer que tuvo en un momento Joan Sebastia en Texas, estuvo preso por cosas muy graves. Joan Sebastián le pagó un millón de dólares para sacarlo de la cárcel. El tipo huyó y está prófugo en Monterrey. Está en Monterrey. No sé si es peligroso decir que está ahí, pero no está prófugo, está ahí en Monterrey. Te recomiendo que no vayas a Monterrey. Y tiene que compadecer a la justicia de los Estados Unidos. Este es el papá de Erika. Y Erika está reclamando cosas, como si fuera una víctima. Papá, papá, no padrastro. Papá, papá. Es el abuelo de esta Juliana. O sea, el abuelo materno. O sea, el papá de Erika, la que fue mujer de Monterrey. Abuelo de Juliana. Abuelo. Esteban Alonso, que está prófugo de la justicia, es abuelo de Juliana. La que salió a hablar reclamando justicia. Bueno, decirle a tu abuelo que se presenta a las autoridades. Porque Joan Sebastián pagó un millón que ahora la albacea te lo va a descontar. Porque esa platita la podrían disfrutar tus hermanos. Pero salvó a tu abuelo, ¿me entiendes? Ese dinero cabe mencionar, mi querido agüerito, que según la información que nosotros les dimos a conocer en exclusiva, ya le están descontando. Se lo van a descontar. Que puede ser, es mi suposición, igual estoy equivocada, que por ahí también puede venir la molestia de que no le está llegando su dinerito completo, como a los demás, porque tenía esta deuda. Y nos escribió mucha gente asegurando en nuestra exclusiva de que la casa se quemó. Y estaba asegurada. Miren, este es uno de los e-mails que nos llegó. No sé, Leo, si podés leer algo a lo importante ahí. Sí, claro. Estoy viendo en ventaneando que la hija de Joan Sebastián y Erika Alonso, que vive en Edinburgh, Texas, están diciendo que no tiene casa. Eso no es verdad. Hay una propiedad muy grande en la esquina de Canton y Jackson, Edinburgh, Texas, que la quemaron para cobrar un seguro. Erika se casó con este muchacho político y todos transas porque también están jorobando la vida a Jorge Reynoso, que está casado con la mamá de Erika. Wow. O sea, está tétrico esto, ¿eh? O sea. Ahora, también, supuestamente, dicen por ahí que si ustedes tienen la información por escrita, les recomiendo, acuérdense que todo lo que aquí hablamos todos los días, comadres, no les habíamos dicho, pero está todo por escrito y vienen más cosas que lo respaldan en nuestra página web www.chismenolite.com Y Elisa, también se está hablando de que Jorge Reynoso, el actor que fue acusado de molestar a las niñas de esta familia, ya estaría arreglando con Erika Alonso y Terry, que es el congresista este, el tipo este que es político. El nuevo marido de Erika. El nuevo marido de Erika. Están arreglando por debajo porque lo que querían era ensuciar a Jorge Reynoso para que no participe de la herencia de este Esteban Alonso y de la mujer de Jorge Reynoso, que es la mamá de Erika, que tienen mucho dinero y sacárselo de encima. Lo ensuciaron y lo sacaron de encima. Si a vos tu hija la molestaron sensualmente, ¿vos vas a arreglar con ese tipo? Vos lo mandás a la cárcel. Pero aquí hay, dicen, supuestamente que realmente Jorge Reynoso, dicen, ¿ok? Que no hizo eso, que eso fue como una estrategia de ellos. Para mancharlo. Para ensuciarlo. Dicen, porque son cosas que son muy delicadas porque están implicadas una menor. Yo no negociaría con un tipo que manoseó a mis hijas. No negociaría. Lo mandaría a la cárcel, le cortaría el pipí. Ahora, ¿a cuál hija fue la que te antonió? A mí me dijeron, uno de los familiares de Jorge Reynoso, que era Juliana. Pero que después la cambiaron de nombre para que no haya escándalo. Para no ensuciar a la youtuber ahora, porque es youtuber Juliana ahora. ¿Me entiendes? Así que bueno. Y lo de trigo es muy grave. Porque si este hombre tenía tantos negocios y tanto poder en Texas, el Esteban Alonso, el papá de Vika, tenía tanto poder, como estos hombres que mataron a trigo, habían estado temprano en la caballeriza del evento, habían montado los caballos. ¿Quién dejó montar los caballos de Joan Sebastián a los asesinos de trigo? ¿Quién? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué convenía? Porque, ¿saben qué? Joan Sebastián le iba a regalar una plaza a trigo. Porque trigo se había hecho cargo de este evento, que no quiso ser Sebastián. Y en amor, Joan Sebastián a trigo le iba a regalar la plaza. Que nunca se la pudo entregar la plaza porque murió. Entonces hay muchas cosas extrañas. Yo te digo, Erika y Juliana, mejor callense la boca. Porque si van a abrir la caja de Pandora, hay mucha mugre por todos lados. Y además... Bueno, y también algo que nos pareció, que aquí también se lo dimos ayer en exclusiva, muy, muy fuerte, me parece, que Erika, ahora en su nuevo matrimonio, con este congresista, tiene un hijo, de ambos, obviamente, al cual ella le pone el nombre de trigo. Y lo hacen hacer el 8 de abril, la fecha de son se va. Porque como fue por cesárea, ya ven que por cesárea, comadritas, tú puedes programar cuándo. Precisamente elige esa fecha. Yo me pregunto, que ella puede tener mucho amor, mucho respeto, como les habíamos dicho. Aunque ya no fue la última mujer, se casó con la otra que está en México. En lo que se dice, y es más, lo tengo que decir, a mí me consta. Él seguía manteniendo sus relaciones porque tenía varias casas. Sí, le gustaba. Estas son las que sabemos. Y entre ellas lo sabían y lo aceptaban así. Entonces, ¿aquí qué sucede, mi querido güero? Sí, que obviamente, pues Erika, todo indica que estaba todavía en relación a ese grado. Pero a mí lo que me sorprende es que el esposo, ya parece que yo voy a llegar con Pepe y le voy a decir, voy a tener un hijo y le voy a poner el nombre de mi ex. O sea, no sé. O puede haber hombres muy modernos que pueden respetar su dolor, su cariño. También hay que pensar eso, ¿no? Un hombre muy buena onda, ok, si tú quieres honrar a tu ex poniéndole a nuestro hijo el nombre de su hijo, adelante. Y también, espérame, algo que me pareció súper disparado, que también se los dijimos ayer, comadres. Lo que supuestamente está legando esta Erika es que ella quiere que de todas las regalías, hay que acordarnos una cosa, hay países que pagan más dinero, como Estados Unidos, con una tocada, o por una salida en red social, o por, en sí, por que se escuche la, por la ejecución de la música, vamos. Y ella está pidiendo que, a pesar que son un montón de hijos, ella quiere que, porque como ésta vive en Estados Unidos, Juliana, que todo lo de Estados Unidos sea para su hija. Y los demás que se repartan, lo de las otras partes del mundo, Centroamérica, Sudamérica y México, cuando, oye, donde se hace más dinero es aquí en Estados Unidos. Esto es injusto. Bueno, qué fuerte. Señores, le pregunto a Leo, ¿cuántos somos ya en vivo? Leito. Somos 13.670. Ah, no, 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 tenemos que llegar a 15.000 para la bomba de Bisonio, y para la bomba de Laura Bozzo, y para la bomba de Cristian. Tenemos que ser muy, muy fuertes hoy. Pero me puedes decir, por favor, quién es la actriz que tiene, que se iba a hacer la cirugía, que se descubrió que tenía COVID. Señoras y señores, no es mexicana, no es mexicana. ¿Es rubia? Es teñida, como toda. ¿Ese tiene buen carácter? No. Bueno, me parece que no tiene un buen carácter. Señores, acaba de llegar a México y, claro, se fue a hacer unos retoques y le salió el bichito 19. Acaba de llegar a México, ¿eso quiere decir que andaba de vacaciones o andaba trabajando fuera? Andaba por Europa. ¿Qué dice la gente ahí en redes que me ayudan, comadres? ¿De quién creen ustedes que se trata? Señores, primera actriz, ¿eh? Ya vas a decir algo. Primera actriz y vuelve a Televisa, cenó anoche con Benítez y levantó su veto en Televisa. Y vuelve, atención, Televisa, que vuelve la señora. Más adelante nos dices, Leo, que dicen la gente en redes de quién se trata, por favor. Tengo el texto de la cacona. ¿Cómo es la cacona? Lo que Cristian le hacía. ¿A la que le hizo Popó? Sí. A ver, ¿no lo puedes leer? Música de tensión, por favor. Fuerte. Esto nos llegó a la redacción de Estrella, ¿no? Está re bueno. Nos llegó a la redacción de Estrella TV, a Chisme en vivo, y dice, mi historia es de terror, dice la chica, que salió con Cristian. Conocí a Cristian en España para mi mala suerte. Y a los meses me invitó a verle a su casa en Malibu. Viajé en septiembre a verle con todo pagado por mí. La chica se pagó todos los gastos. Miserable total. Primero me dejó esperándole horas en el aeropuerto. Qué poco caballero, Cristian. Y al final pasó por mí. La primera noche cortés amable, pero no paraba de expulsar pedos. Gases. Escuchen esto. Esto es una chica que dice que estuvo con Cristian. La segunda noche todo empeoró, me exigía limpiar su casa, su inodoro, cocinarle y verle mientras hacía popó. Pero cuando menos fue en el excusado, ¿no? Limpió el excusado, por lo menos. Sí, bueno. No, la mandó a limpiar el excusado. Me llegó a pedir incluso, ta, 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 encima de mi cuerpo. Me quitó el celular. ¿Qué es ta, 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 ta? Lee bien. Me llegó a pedir. ¿No se puede decir? Ahí lo leyeron. Me llegó a pedir incluso que se podía hacer popó encima de ella. El 2 encima de mi cuerpo. Me quitó el celular y me obligó a darle mi clave para revisar mi WhatsApp. Cristian Castro con una de sus víctimas. Esto es terrible, realmente. Y si, Cristian, no chequeaste si tu mujer estaba embarazada, un argentino, la que presentaste, Maite, está un poco fuerte porque la chica, tiene un novio esa chica. Tiene un novio en Argentina. El chico está desesperado porque trabaja en las discos en la noche y es promotor. Y tiene una vergüenza que todo el mundo dice, che, tu novia embarazada está con Cristian allá, Maite. O sea, ¿qué está pasando con este chico? Un día lo van a, le va a pasar algo, ¿eh? Ya estamos en 14.000. Sí funciona, comadre, sigan repartiendo el programa. Mil más para la bomba de mi sueño o no la sacamos. Miren, comadre, es mejor que con estos chismes que están re buenos nos entretengamos para que no andemos de chismosas ahí con nuestras amigas o con las vecinas. Correcto, correcto. O con la familia. Entonces, por eso, el chisme es vida. Oiga, tenemos una pista de la actriz. A ver, ¿cuál es la pista, querido? A esa cara, mira. Pero esos ojos no se reconocen. Pueden ser, a ver, de Cintia Clivo, Adela Gonorieva, ¿quién puede ser? Angélica Rivera. A ver, tú. Son muy positivos sus ojos. ¿Qué dicen las comadres? ¿Qué están escribiendo, Leito? Vamos con las comadres. Tiene mal carácter. Es venezolana. Ah, ya. A ver, ¿qué dicen las comadres, mi querido Leo? Le manden, por favor, una felicitación a la mamá de Sunflower, que cumpleaños. Oh, besitos a Flower, fan número uno. Sunflower, le mandamos besos, abrazos y a papachos y hasta una nalgadita dásela en esa parte a tu mamá, por favor. Qué día fuerte. Señores, es cumpleaños de Priscila. Priscila, también te queremos. Leito, ¿me puedes decir, por favor, qué es lo que están diciendo las comadres? ¿Quién piensan que es la actriz que se iba a operar en Guadalajara? Por culpa de haber salido positiva, ¿no la operaron? Ay, Dios, qué fuerte lo dice. Daniela Castro, Gabriela Spanik, la fulanita. Esa boquita ahí la delata, ¿eh? ¿Quién es? La gaviota. Se parece a la gaviota, mi mamá. Pero ella se operaría a la gaviota en México. Ah, mira. Aquí en Matic. Verla, mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Dicen que Gaby Spanik. Bueno, vamos a ver más adelante si le ganaron o no. No, pero mientras tanto, comadre, les vamos a contar de Cintia Cripo. Porque resulta que está aquí en Los Ángeles y ya ven que ella andaba muy feliz de la novia y presumido que su esposo tenía, su novio tenía un pipí muy grande y no sé qué tantas cosas decía. El rey grupero, que jovencito. Claro, bueno, pues resulta que subió un video diciendo que hasta ya va a terminar con él y que andaba muy triste y que creen que inmediatamente digan, ¡ay, un senapacalando, poneando! Pero nosotros que estamos siempre pendientes de todos ellos, los artistas. No dormimos, Elisa. Yo durmo con el ojo izquierdo. Abierto. Abierto. Vos con el derecho. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí les vamos a presentar el video que inmediatamente se arrajó y lo quitó. Adelante. A veces pesa. El triunfo pesa. Llegar al nivel que he estado a lo largo de mi carrera, o sea, han expuesto cosas de mi vida personal. Tristes. A veces felices. Este, obviamente, pues la situación con mi pareja, pues está llegando a un nivel insostenible. No es fácil tener una pareja más joven y que esa pareja aguante la espera. Y creo que estamos al borde del límite. Y no he sentido un abrazo en el tiempo que llevo aquí. Y me hace falta un abrazo, a pesar de lo cálida que es la gente acá. Pero me hace falta un abrazo. ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Te estabas en nota o qué? ¿Viste que a veces cuando se fuma un poquito de marihuana le baja la melancolía? No sé. Ay, pobrecito. O se tomó un tequila y le pegó ahí el dolor de viejo. Y si estás aquí en Los Ángeles, para que te podamos contactar. Mira, yo te mando el güero cabaretero para que te dejo. Yo no tengo nada que hacer. Ah, no, pero no se puede por el coche. Se pasó en el jeep, ¿me entendés? O sea, yo te llevo a Malibú, aunque sea, a tomar agua, porque no se puede tomar otra cosa. ¿Por qué no se puede tomar otra cosa? No sé, está todo cerrado, Elisa. Ah, sí, es cierto. No, pero bueno. Bueno. Pues eso fue lo que pasó. Yo tengo una pregunta. Mira, todavía no llegamos a los 15.000 y yo sé que ya falta poco tiempo. Si no hay 15.000, la bomba de Bisoño. ¿Le avisaron a Bisoño, a Pati Chapoja, a todo el mundo? Sí, entonces, ¿qué tal si mientras nos vamos con esta también otra exclusiva, para que sean cinco comadres, de Julián Gallegos, que denuncia maltrato de cuando estuvo casado con Lucila Mariscal Lencha? ¡Epa! Vamos a ver el esotía, adelante. ¿Se casó este vín con ella por lo civil? Sí, mira cómo me casó. Estábamos en un show allá en Mérida y sabe que estoy diciendo la verdad. Yo estaba terminando mi show bailando y brincando y cantando en el show cuando aparece así vestida de blanco en el escenario atrás y se aparece Badisha Kour que era el dueño del Tucho y se aparece la hija y Lord Albert y otro cómico de por allá y una señora que traía ahí un libro y todo y le digo, ¿y esto qué es? Dice, ¿te acuerdas que te dije que en Mérida te iba a dar una sorpresa? ¿Y qué? ¿Y ahora? Cuando la vi vestida de blanco dije yo, ¿y ese refrigerador quién lo dejó ahí? Y entonces me empezó a decir, dice, pues te dije que te iba a dar una sorpresa y hoy nos vamos a casar. Esta es la juez. El señor Badisha Kour va a ser nuestro padrino, la hija también, nuestro testigo, Lord Albert y esta y la otra. Y empezaron a hacer todo. Y yo ahí estaba nada más con los ojos pelados porque yo tenía todavía ni cumplía creo los 20 años. Y entonces cuando decía, había como, sin exagerarte, había como 300 personas ahí en ese lugar y cuando dijo la juez, este, Julio, este, como me llame yo, acepta por esposa Lucila Mariscal y toda la gente gritaba, no, no, pero con desesperación la gente. Y después de estar en Mérida, le dice, y ahora nos vamos a casar por lo civil y quiero que las fiestas se hagan en Tabasco. Y yo no podía decir que no porque hasta amenazas habían. Óyelo bien. Inclusive dijo que se iba a matar y que iba a dejar una carta donde yo tenía que ir a la cárcel y que iba yo a, la gente me iba a odiar porque ella era muy querida en México y que todo mundo se iba a enterar que por culpa mía, ella se había matado. Bueno, pues como ustedes están viendo, esto está fuerte, no había salido nunca la luz. Esto es una exclusiva también de nosotros y que creen, como decía, le tenemos también la parte del encha, pero la vamos a tener que pasar el día de mañana, les voy a decir por qué. Porque aquí tenemos un escandalazo con esta bomba de bisoño que viene como un dos por uno. Es muy importante la bomba de bisoño hoy, Elisa, porque aclara un poco la gravedad del asunto. Ya no se trata de un novio, otro novio, si es gay, no es gay. Ya está comprometiendo a la empresa azteca de una situación muy grave. Pero antes vamos a romper con otra bomba que involucra gravemente, música de tensión, a Laura Bosso. Y esto no es joda, ni es broma, ni es bochinche. Y lleguen a los, compartan con madres, porque si estamos en 15 mil es cuando vamos a dar lo de bisoño. Si no llegamos a 15 mil, mañana... Pero dime primero quién es la actriz. ¿Quién es la actriz que tiene COVID-19, señores? Entonces, se fue a hacer una cirugía plástica en Guadalajara y le dijeron, vamos a hacerte los análisis. Y le salió 19. Y vuelve a Televisa, Gabriela Spanik. ¡Sí! ¿Es Gabriela? Gabriela está contagiada. Viajó por Europa haciendo un reality Dancing with the Star en Ucrania, uno de esos países. Y atención, porque Gabriela Spanik cenó con Alejandro Benítez y levantó el veto con Televisa y vuelve a una de las novelas estas que están haciendo ahora, no sé si es la de Gabriel Soto o alguna de estas. ¿Pero como protagonista o no? No, no, no. ¿Antagonista? Antagonista o un papel chico, lo que sea. Gabriela Spanik regresa a Televisa y tiene COVID-19. ¡Guau! Pero qué fuerte que ya tengas todo programado para operarte. ¿Pero qué se iba a operar si se supone que estaba súper delgada por estar baili-baile ahí por las Europas? ¡Beliza, por favor! ¡Señores! Grave, grave, grave. Ayer Cristian Suárez nos adelantó un poco. Hoy los abogados de Cristian Suárez van a estar acá en nuestros estudios en Los Ángeles porque se complica más la situación de Laura Bozzo. ¿Qué pasó? Y esto tiene que ver, Elisa, con Alejandra de la Fuente, su hija que está en Miami. La que sale sin leyenda de bolas. Esta chica que es adicta a las cirugías. Esta chica se casó con alguien y ya es ciudadana, pregunto. ¿Se casó enamorada o se casó porque se casó? El tema es que, supuesta y alegadamente, Elisa, esta chica está recibiendo dinero en una cuenta de Wes Fargo. Un banco que es muy fácil abrir una cuenta. Los turistas vienen y hay una investigación de Elaya Reyes, sobre todo con algunos personajes mexicanos, porque se habría usado este banco específicamente para entrar dinero. Ustedes se imaginan algunas cosas. Y Elaya Reyes estadounidense empieza a ver dinero en la cuenta de esta chica y dice, a ver, ¿en qué trabaja esta chica? ¿Cuáles son los ingresos de esta chica? Y hay una tarjeta roja que te da el banco, que la tendría Alejandra en Miami y Laura Bozzo cuando va a comer en Cipriani, ahí en Polanco, en el DF, paga con la tarjeta de Miami. Entonces, estamos investigando, porque habría una situación muy complicada para esta chica, hasta una demanda de Elaya Reyes, contra Alejandra de la Fuente, por este dinero que Laura ingresa. Recuerden que Laura, la casa de Acapulco, la tiene a nombre de la otra hija, o de las hijas, y ella no tiene nada a nombre de ella, para que el fisco mexicano no le saque nada. La camioneta que usa de Televisa, que se la da, se la dio. Está toda desconchinclada, ¿se acuerdan que aquí se las pasaron? Y no sé si legalmente Laura puede conducir, si la policía para a Laura con esa camioneta, si los papeles están en regla para que Laura y su chofer manejen esa camioneta. Ojo con eso. Pero lo de Alejandra de la Fuente, la cuenta de Wells Fargo y Elaya Reyes, es un escándalo que se desata hoy en Chismen Online. Investiguen, busquen, señores, todos los papeles. A ver, estoy entendiendo, digo, ya que estás mencionando a Elaya Reyes, que aquí en Estados Unidos, comadres, puedes quitar la vida de alguien y no te vas a la cárcel si tienes un buen abogado, pero si no pagas al tío Sam los impuestos, ahí sí vote. Estás diciendo que esto que ya Elaya Reyes está preguntando. ¿De dónde sale este dinero? Este dinero lo blanquean. Laura, en el proceso que tiene con el abogado y con la expareja, dice que no tiene dinero porque estás diciendo que todo lo ha puesto a nombre de Alejandra de la Fuente, su hija. Claro, en la cuenta del banco debe estar titular Alejandra de la Fuente y si tiene tarjeta de crédito, tiene una tarjeta roja también, Laura, pueden estar las dos en la misma cuenta, pero eso se tiene que blanquear porque es dinero que está en los Estados Unidos. Y Elaya, si ella llega a ser ciudadana americana, es peor todavía. Si la hija de Laura se casó, declarar mejor dicho, blanquear es otra cosa. Bueno, también se le puede decir no tenerlo en negro, tenerlo blanqueado es como tenerlo declarado. Es decir, yo recibí este dinero de fulanito de tal y acá lo muestro. Lo que no quiere Estados Unidos es que tengas dinero que no está declarado. Ni bajo del colchón, ni en una cuenta de banco. Tiene que estar declarado. Yo a ella siempre también me preguntaron qué trabaja ahora sí, qué trabaja el muchacho, la muchacha, porque siempre la veo en sus redes sociales con carros lujosísimos. ¿La vieron? Perdón. que esas son como de 30 mil dólares. Y los ventres, los autos, esa gente. O sea, ¿todo eso qué hace? O sea, ¿de dónde saca todo ese dinero? Yo te digo, no jueguen. Además, que el banco va a decir, ¿tienes tu mamá? Laura Bozzo. Ah, tiene, no puede entrar a los Estados Unidos porque Laura tiene una causa acá, que este país no le abre la puerta a Laura. ¿No? Entonces, realmente, está gravísimo el tema porque los jueces y el IRS revisan las redes sociales. Entonces, cuando el IRS ve a la chica esta, pues saben que el IRS te ve todo. No podés engañar. Te ve y ve los Instagram de la hija de Laura diciendo, ¿Y estos gastos? ¿Estas carteras? Esta, a ver, no tomen de idiota a este país porque este país no es idiota. ¡Vame! Ya estamos en $6,700. Es momento. Se lo ganaron. De la bomba. $16,000. Pero primero vamos al superchat. ¿Quién nos está dando, mi querido Leito? Muchas gracias, comadrito. A lo que sí. Diego Peralta nos manda $5, también, compadritos. Saludos desde Minneapolis, Minnesota. Gracias, Diego. Mayra Gaitán nos manda $5, y dice, soy su fan, el único programa de chismes que veo desde New Orleans. Hacen un gran equipo. Gracias. Gracias, comadrito. En el Raquel Cinta. Raquel Cinta nos manda $10. Saludos, mis chicos, Elisa, te quiero escuchar declamar y a mi güerito le pido un melenazo, por favor. Bueno, dice cómo la gente me está... Al final te declamo, comadre. La dejó sola declarando. No, te queda claro que la gente quiere escuchar mis poemas. Hoy les voy a decir uno de Amado Ner. ¿De cuál? Magali Santa Rosa. ¿Por qué me cortas? Magali Santa Rosa nos manda $20 pesos y nos dice, felicita a Víctor Cabrera, que es su cumpleaños. Víctor, te mandamos besos, abrazos a papachos, piquetes de ombligo, que los cumples feliz, y un melenazo de aquí del güero cabaretero. No voy a decir... Bello Massa, Bello Massa nos manda $20 dólares. Muchas gracias. Se lo merecen, se merecen la bomba. Un saludo para mi prima Sarita Millán, que ahorita está luchando contra el cáncer. Necesitamos ánimos, te quiero. Ánimo, mi amor. Sarita, un abrazo, que Dios te abrace con su manto, mi amor, que te recuperes pronto, mi reina, no pierdas la fe. Vamos, vamos, bueno. Miguel Cedillo nos manda $15 dólares entre dos superchats, y felicitamos a... Ah, Bello Massa también es nuevo miembro. ¡Bravo! ¡Vamos! Comadres, acuérdense que para los miembros siempre estamos poniendo notas exclusivas, así que muchas, muchas gracias por pertenecer al club, a la Academia del Chisme Cachetón. Bueno, estamos $16,000, quiero cuando termine el chisme ser $20,000, cuando termine la bomba. Compartan, comadres, y pongan el like. Pónganlo ya, 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 vamos, y suscríbanse por favor, comadricas, y si pueden también, por si un día nos hacen algo en este canal, suscríbanse al otro canal, que es donde estaríamos, que se llama El Chisme es Vida, aquí también por YouTube. Bueno, pero un momento, música de tensión, mi querido Pepito, momento de la bomba. Esto fue un día muy, muy, muy chismoso, comadres, se dieron cuenta, esta sería la quinta bomba que les estamos presentando. Hoy empieza el espectáculo. Exacto, culo, 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 culo. Hoy empieza el espectáculo, hoy empieza la industria, hoy empezó el 2021. Todo empezó con esta foto que demuestra que Patti Chapoy insiste con Bisoño. Ella quiere que Bisoño esté en los 25 aniversarios de Ventaneando, que llega con una demanda de Gloria Trevi, con un Bisoño castigado, con un Pedro Solá descontinuado, con un montón de situaciones terribles para el programa. Pero acá lo más grave, Elisa, ya no es si Bisoño es gay, no es gay, si golpeó a su mujer, como dicen, ella declaró, si la engañó. Claro, y que eso nunca lo hemos criticado, que sea como él quiera. Aquí lo que se critica es que sea tan misógeno, siendo él también, porque él la trae contra la comunidad y hablando tan despectivamente. Ya no es si tiene un chiquito de 20, si tiene va la zona rosa, ya eso no importa. El problema acá, que según nuestras fuentes, Bisoño está esperando con Azteca, que la gente se olvide del tema, de lo que pasó en diciembre con nosotros, y él vuelva el lunes 18 a Ventaneando, a ocupar su silla, y aquí no pasó nada, sin pedir disculpas, y todo sigue adelante. Pero... Como dijo, permíteme, pero, si ve que le hacemos más de emoción, como dijo el dueño de la cadena, hay que esperar a que la gente se le olvide. Pero acuérdense que nosotros, cuando tomamos un tema, no lo soltamos, y a nosotros no se nos ha olvidado. Y esto que vamos a tirar hoy, es solo una punta, para empezar a trabajar con esto toda la semana, y no vamos a parar, porque esto sí es grave, lo que hizo Bisoño. es grave, porque ya involucra a la cadena azteca. Se han filtrado, Elisa, y nos han llegado, gracias a nuestras cucarachas de México, que son nuestros informantes, una conversación en WhatsApp del señor Bisoño con un muchacho joven, pero no es cualquier muchacho. No es un chico de la zona rosa, un stripper, un actor porno, no es uno más. ¿Quién es? Primeramente, es un cantante. Famoso. Es un artista, es un compositor, y es un chico que, no importa sus preferencias, no importa eso, es un chico que quiere hacer una carrera en México. Tenía toda la ilusión de hacer una carrera en los realities de música. Él, con mucho talento, tiene mucho talento, yo lo he investigado, tiene mucho talento. Tiene la mala suerte de cruzarse con Bisoño en esta vida. Bisoño tiene la mala suerte de haber chateado y haber invitado a este chico a comer, al teatro, y después, según nos dice nuestra fuente, después de comer, a un hotel, a coger. Entonces, así lo dijo el muchacho, así lo dijo, así, así, así lo digo, porque así crudo tiene que ser, porque si no, no, no entendemos la dimensión de lo que está pasando. Lo grave de este chico de Bisoño es que lo hizo con un participante de la voz México, lo cual involucra a todo el departamento artístico de Azteca, a Ricardo Salinas y a todos los ejecutivos responsables de que esos niños no sufran ningún problema cuando una madre o un padre los entrega ahí confiando en la televisora de los electrodomésticos. Este hombre que ama a la comunidad mexicana, aunque Bisoño los insulte. ¿Quién es él? Vamos a ver los chats. A ver, mi querido Leo, Daniel ahí le dice te extraño. Te dice Bisoño, te extraño, veamos entonces, te mandé mensaje al cel. A ver, mándame al otro y le da un número de celular, no me llegó. Felicidades. Mil gracias. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Quiero ser, quiero ir a tu obra este fin, el domingo. Sí, le dice Bisoño. ¿O quieres venir hoy y te invito a cenar y a echar un trago saliendo con todo gusto? Lo que pasa es que trabajo hoy, si no, sí, por eso te digo mejor mañana. Pues mañana se me complica hacer algo saliendo, bueno, veamos, claro que te invito. Y luego otro día. Amigo, ¿cómo estás? Espero que muy bien, te escribo para invitarte a mi primer concierto en vivo este 6 de septiembre en el Éxito Conciertal. Me encantaría que pudieras ir, es la primera vez que me presento en vivo con música en vivo, canciones inéditas y covers, ojalá puedas ir en otro día, en otra conversación. Uso más Whatsapp, me imagino que le estaba pidiendo otra forma de comunicación, y se usa más Whatsapp, buenas tardes, que tengas un excelente viernes, igualmente amigo, que lo pases bien. Pase el Whats, sé bueno por un instante. le volví a mandar otro teléfono, agregado, escríbeme algo sucio, le dice Bisoño, yo le hubiera puesto ahí Christian Castro, espero tus mensajes, te extraño, veamos. Te daría tantas opciones, ya sé, me gusta la parte donde hay que ver el menú y luego decidir. Wow. Decime algo sucio. Eso me vuelve loco, ja, ja, ja. Adivina lo que vas a pedir, andas con todo, me confundes, ¿en qué? Dime y te desconfundo, ahora mismo. Me caes bien, le dice Bisoño, no pues, no me digas pues, también me caes bien. Y luego le contesta, si salgo bien, qué cool que te gustó. Ah, le dice que le gustan sus fotos. Dice que si salgo bien, qué cool que te gustó. Mucho, ¿está bien? Sí, fue en Vallarta. Y le mando ojitos de corazoncito. Lo mismo digo, ¿qué haces? Ya te desocupaste por hoy, en otro día, pensando en ti. Ja, 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 súper, pero no quiero interrumpir, por eso pregunto, ¿qué haces? Cenando italiano, y tú, apenas voy a ver qué ceno. A mí también, me queda entre semanas, así que vete preparando. Perfecto. Y que Dios decida. Ándale. Me gusta esa palabra, tan polémica. A mí más, ja, ja, me gusta mucho una de tus canciones. ¿Quién es el chico? Señores, háblame sucio, Bisoño, en una conversación con un participante de la voz 2020. 2020. Él era del team Nodal. Vamos a revelar la identidad, porque él no fue el que nos mandó esto, esto se filtró. ¿Ah, no podemos revelarla? No, no la vamos a revelar, para que vean la gravedad, porque este chico, lo que le estaba diciendo, venía a verme un concierto, o sea, el chico, es cantante, tiene la ilusión de hacer esta carrera, tiene la ilusión de crecer, tiene talento, porque no es solo cantante, es compositores, muy conocido en algunos circuitos de la música, y la ilusión, Bisoño, venía a verme, y él lo que quería era, después de comer, llevarlo al hotel. Entonces, esto es grave, y vamos a revelar que realmente era de la voz. Por favor, señor, el Instagram, eh, adelante, ponlo para ver quién es. Reyes, oficial, ahí está el logo de la voz. Canta bien bonito, y es bien talentoso. Es muy talentoso, es un chico re buena onda, por lo que estuve investigando, con sus amigos, con la gente que lo conoce, con la gente que compartió, este chico, para mí pobre, es una víctima de la ilusión, porque, claro, conocer a Bisoño, y de golpe, vení a verme, a cantar, a ver si me hacen una nota, qué sé yo, o sea, son las ilusiones que tienen estos chicos jóvenes, mexicanos, que quieren triunfar, y que decir, bueno, alguien de la televisión, a mí me ha pasado, que me invitan a conciertos, y voy, y lo sé. ¿Y sabes qué edad tiene? Señor productor, ¿no busca ver qué edad tiene Reyes? Debe tener, no llega a 30, 20 y pico, debe tener nada, 20 y pico, pero, realmente, a ver, pon la foto, ojalá Reyes, si nos estás viendo, y quieras hablar, no pasa nada, no es nada malo, tú no hiciste nada malo, tú tienes derecho a contactarte con quien quieras, el responsable de esto, es, que si es una televisora que tiene tantos jóvenes, dando vuelta, desde hace tantos años, la academia, la voz, son tantos concursos de niños, cómo meterte con alguien, y ese es el riesgo, de estar coqueteando tanto, con chicos de 20 y pico, en un canal, que se caracterizó, vos decís azteca en el mundo, y van a decir la academia, la voz, ¿qué es azteca? Programas de juvenil, de cantada juvenil, de ahí salió Yadir, salió Yuliza, ¿cuántos cantantes no han salido de la voz? Y habría que hablar con Nodal, ¿no? O sea, si el chico tenía talento, le fue muy bien, en el reality, y quiere seguir participando en el reality, en el futuro, o de otro reality, pero esto realmente cambia ya, la mirada sobre Bizonio. ¿Hay otra foto de Reyes, señor productor? Adelante, por favor. Esto, no, 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 eso es lo que te mandé ahora, vamos a revelarlo, este es el novio, de la novia, de Cristian Castro. Ah, esto. Este es el verdadero novio de la novia que presentó Cristian de Maite, se llama Marcelo Barbagallo, y en la noche porteña de Buenos Aires le dicen Chili. Chili está avergonzado porque ella está mostrándose con Cristian Castro cuando está de novia con este argentino promotor de la noche de Buenos Aires, y que supuestamente él sabe que está embarazada ella, no sabemos si Cristian lo sabe, esto es realmente un disparate el programa de hoy, lo que estamos viendo. Avísenle a Cristian. Avísenle a Cristian, pero volviendo, perdón, pero queríamos hoy dar todo, porque empieza la farándula. lo de Bisonio realmente sí, ya cuando entras a estar con alguien que pertenece a un reality, o sea, no sé si fue casualidad, mala suerte, o él no sabía que este chico era de la voz, esto es grave, gravísimo. Solo la propuesta, solo el decirle te invito al teatro, ya es grave. Y no me dejen mentir, Univisión, Telemundo, Televisa y Azteca, cuando uno pertenece a un departamento de noticias, de espectáculo, la gravedad de lo que vos podés llegar a involucrar a tu empresa. Claro, porque la empresa al hacer el programa, está invirtiendo dinero, tiempo en la producción, y en desarrollar la imagen de estos artistas, que tiene que estar haciendo un señor cincuentón, con un jovencito, que la misma empresa le está metiendo dinero, imagínense, al sacarlo en el programa, y este cuate con la ilusión de que vea su carrera, y que en esa comida que hicieron ahí mismo, porque es la información que tenemos, en lugar de que, oye, pues ayúdame, a lo mejor quiero ser cantante, que le diga, vámonos al hotel. Háganos el favor. Y sabemos que él va a hoteles, porque miles de chicos acá dijeron que él va a hoteles. O sea, ahora, y yo les pido a la gente azteca que reflexionen a tiempo, porque no nos olvidemos, que en el pasado de Azteca, hay cosas muy turbias que tuvieron que ver, con que alguien tuvo una situación parecida, y alguien apareció muerto. Entonces, no nos hagan hablar de estas cosas del pasado, que eso fueron muy turbias, que todo el mundo la sabe, con algo parecido, porque acá puede venir mañana la demanda de los padres, mañana la demanda del chico, mañana me dice sí, salí con un señor de la televisión, me invitó a un hotel, acá en Estados Unidos puede ser acoso, pero demanda millonaria. O sea, ¿hasta cuándo van a dejar que estos personajes hagan lo que quieran con la juventud mexicana? A ver, explíquenme, ¿qué necesitan que les pase azteca, para que digan, basta? ¿Dónde está el gerente de ventas? ¿Dónde está el gerente de imagen de azteca? ¿Dónde está recursos humanos? ¿Dónde están todos los inter que trabajaron en azteca, y que pidieron trabajar en ventaneando, que después pusieron todas mujeres, y no pusieron más hombres? ¿Dónde está recursos humanos de azteca, protegiendo a los que participan, de una televisora? ¿Dónde está, quiénes no están protegiendo al señor Ricardo Salinas, pliego, de que esto sea un papelón? Claro, porque por todos lados, como ustedes pueden decir, él ya es mayor de edad, ok, pero ustedes creen que a la empresa le va a caer bien, que está invirtiendo, ¿por qué? Porque se presta a esto, a que como un señor tan grande, que le dobletea la edad, más del doble de la edad, anda ahí, eso se ve como si fuese aprovechado, de un cuate, que lo que quiere es triunfar, y aparte de todo, fíjate que yo me acuerdo de él, Reyes, es súper talentoso. Correcto, que todo el mundo lo conoce, y tiene mucho colega, y le debe dar mucha vergüenza, que hayamos sacado esto, pero lo siento. Y un artista muy completo, porque déjame decirte, el chavito, aparte de que canta bien, es compositor, es compositor, un inventado no es, entonces esto se ve, al salir a la luz pública, una, que ese señor ahí, buscando a los jovencitos, una, dos, que será, que a lo mejor está buscando la posición, por estarse relacionando con este señor? Pará, Lisa, este Reyes, y sus amigos, me cuentan, tenían pánico, cuando estaban participando de la voz, mirá el estrés que tenían, de cruzarse con bisoño en los pasillos, porque como lo había rechazado, como el chico dijo, no, no me acuesto, para triunfar, lo rechazó, quiere decir que, no quiso ir, o sea, que quede claro ese punto, que el chico no quiso, el chico no quiso, y no fue, y después, iba por los pasillos de Azteca, con miedo a que se crucen a bisoño, y gracias a Dios, ellos estaban en Televisa, telenovela, y bisoño está en San Ángel, en Azteca, San Ángel, en Pedregal, perdón, novelas, Azteca novelas, y el otro estaba en novelas, y gracias a Dios, no se cruzaron con los pasillos, a este señor, porque como lo había rechazado, sentía pánico, y dice, ay, ahora no me van a, no me van a votar, no me van a querer. Y según lo que nos dicen, comadres, este, todo, a pesar de ser tan talentoso, Reyes, está muy calladita su carrera, será que ya hay una represaria, porque no se quiso ir al hotel con él, porque no ha pasado más con Reyes, ustedes no me dejarán mentir, seguramente no lo van a entrevistar en Ventaneando, seguro, y él, y él, como les digo, es canta padrísimo, tiene buen look, y compone, entonces, a todo esto, puede ser que sea mayor de edad, comadres, pero todo esto se presta, a que nosotros nos preguntemos, participó ahí, por este, Bisoño, Bisoño, ya que tenemos, o sea, de buena fuente, que él no quería, imagínate tú, con las ganas de triunfar, y con el talento, e ir a una empresa, donde te sale un señor, que te doblete a la edad, y muy bien Reyes, que no te hayas, no hayas accedido, no hayas accedido, como sos artista, buscaste el camino más largo, y no el camino más rápido, y eso está muy, habla muy bien de ti Reyes, te felicitamos, apoyémoslo como artista, visítenlo si quieren, en su red social, y denle cariño, porque ese chico, no la debe estar pasando bien, y más que ahora, lo estamos sacando a la luz, lamentablemente, lo tenemos que hacer, porque esto no puede pasar, nunca más, que un cantante mexicano, joven, tenga que vivir, este mal momento, cuando en realidad, lo que él tiene, es talento, mucho talento, venite para acá, señores, señores, nos vemos, chau chau, nos vamos, te dejo recitando, yo me estoy yendo, no, déjame recito, se queda Alisa recitando, para todos los masoquistas, compartan este programa, chau chau chau, no, no, porque no me ponen fregado, es que no vieron, que la gente dijo, que quieren que yo les, suscríbete, compártete, campanita tan tan, suscríbete, compártete, campanita tan tan, suscríbete, compártete, suscríbete, campanita, suscríbete, 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 Argent платice,